Están mandando muy al pasado, ¿no? San Ingrano ¿Quién diría que el viento y la muscula? ¿Esa no? Pero yo, ¿quién diría sonrida? ¿Quién diría? ¿Nunca hubiera hecho tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor Tiende de cruzadía Y si la gente que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite Quiero un día Si fuésemos iguales Y amatía No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años Los que ya llevamos juntos El amarrón? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante Es aceptarte que me aceptes Como tu hermano Si que te amo y que te hagas Es una ironía Que bendice otra vida Despertar junto a ti No asiste ¿Quién diría? O Ángel Bármela Después sí me detiene un botón Y mientras dices basta mi ayuda Esa guerra en tu bien Entre sí que siempre te Que es indecisivo el presente También mi primera vez Un gran consito de la mujer Para relajarnos juntos También mi primera vez Siente contiendo llave Tuve seis sonríes Pero nunca hice el amor ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¡Claro!